¿Quién es James? Se vean a Twinkie y a Suki Eh, tú es que tú es A la verga Twinkie no sabe de eso, na La jugotación antítima, la jugotación antítima ¡Ay, por favor, no es James! 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 ¡Atención para toda esa persona, esto es un mensaje para todas aquellas! Recuerden que deben desayunarse antes de cepillarse para que se coman el desayuno con bajo la boca ¿Ustedes me escuchan en el juego? Sí, sí, loco, lo escuchamos, lo escuchamos, lo escuchamos ¡Me loco, me loco, pero eso está de ping, ese cartel que me salió ahí cargando! ¡Ey, me escuchan! ¡Diablo! ¡Estámosla, papá! ¡Dude! ¡Oh, nicho! ¡Soy yo, soy yo, soy yo, el Jesus! ¡Soy yo, el Jesus! ¡Eso grito! ¡Soy yo, el Jesus! ¡Soy yo, el Jesus! ¡ Yahoo! ¡Hay un mapa, hay un mapa! ¡Cógelo, cógelo! Con este mapa tú puedes ver las cosas que están cerca ¡Diablo, está cerca! ¡Conoce a tu, mano! ¡Diablo, está aquí! ¡Ahí, madre! ¡C***! Porque el asistente Hola Isaac Roque Que me tienes que decir Bueno Isaac, yo lo siento, yo te voy a dejar ahí tranquila Que me tienes que decir Isaac Roque Yo, yo me voy a ir Ay, hija de tu puta madre, ven acá ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame! ¿Tu crees que este me va a escapar a mí, eh? ¡Ayúdame! Ahora sí ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor, no! ¡Toma! ¡Muerte! 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 ¡Hablamos el malte! Mira, tranquilo, eh Dime No, no, oye ¡Ay, hombre, el diablo! ¡Pero espérate! ¿Cómo tú lo vas a pensar? ¿En esta casa alquilada? ¡Ah! ¡Coma huevo! ¡Pero fuera loco! ¡Oye, vamos a hablar! ¡Diablo, este hombre no quiere hablar! ¡Oye, vamos a negociar! ¡Vamos a negociar! ¡Vamos a negociar por la ventana! ¡Oye, tranquilo! ¡No, no, no! ¡Tú me rompiste la ventana! ¡Tú me rompiste la ventana! ¡Tú me rompiste la ventana! ¡Ana! ¡Pues no la franca! ¡Espérate! ¡Estamos a mano ya! ¡Espérate! ¡Estamos a mano ya! ¡Agueme la puerta, mamá! ¡Devuélvete! 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 ¡Que está aquí! ¡Te va a romper el culo! ¡Te va a romper el culo! ¡Y ahora! ¡Ven! ¡El que se me mande a mí lo mato! ¡Ebarito! 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 ¡Ven acá! ¡Y mamá me huevito! ¡Ebarito! 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 ¡Fueré en todo! ¡Que no podía... ¡¿Y ahora?! ¡Llamé tu plegaria! ¿Qué tú tienes que decirme antes de morir? ¡Ay, coño! ¡Oh! Entonces te doy el chance Y tú vienes Compá, dame un chance Ay, coño, espérate Estoy buscando Se acabó el relajo, Jackie Ay, pa' más huevo Pero tú no te mueres, hombre, el diablo Tú no estabas para acá, en aquel lado Yo no me acuerdo de nada Me acabo de mudar aquí Eso y no me inclina, amor De verdad Oye, no me vengas a inventar Ay, pa' más huevo, espérate Ven acá Ven que tengo que decirte algo, ven La compra-venta de la casa, güey, mira Mira, quién me va a pagar la compra-venta de la casa Mira, Javi, Javi, devuélvete Javi no es Te hable, Barito, el fantasma Esta pena lo estunea, loco No lo que asistí, no lo creas que es un solo Ay, pa' más huevo Ay, pa' más huevo, ay, pa' más huevo Dale, vámonos, coño Hola, gran puta Ay, pa' más huevo Ay, pa' más huevo Ay, pa' más huevo, no me dejes solo Ay, pa' más huevo Ay, pa' más huevo Ay, pa' más huevo Ay, pa' más huevo Hombre, el diablo Hombre, el diablo Se fue pues... Oye, 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 vamos a hablar Se fue... Oye, oye, oye No, 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 no Vamos a hablar Te conviene, te conviene, te conviene En serio Ok, ¿qué es lo que me conviene? Dime Oye Óyeme Cinco subs y me suelta No Cinco subs Ok Óyeme, óyeme, óyeme No, espérate, espérate Ok, estamos hablando Quédate ahí, quédate ahí Vamos a hablar Esa va, esa va ¿Eh? Guay ¿Dónde va? Confía, confía en mí Óyeme Óyeme Ven, estamos hablando No, no, espérate, espérate No me mates, espérate Espérate, por favor No, yo no me habla No, espérate Óyeme, no hablas Óyeme No, no, tranquilo Óyeme No, no, tranquilo Óyeme Estoy calmado, estoy calmado Mira, el rubio Mira, el rubio Agárate, fue por el agua Ven Tú lo busca a él, óyeme En verdad Y te voy a decir Oye, estoy escuchando Oye Él está en el agua Ven, yo te voy a ayudar Ven, ven Ven, ven Ven, están por aquí Espérate Óyeme, ok, ok Si yo te mato No, no, no me mates No me mates Hazte esa verdad, candela Hazte, diablo Mamá huevo Y te haces un mamá huevo Y me voy a ganar No, mamá huevo Ay, mamá huevo Cuidao si te levantas Ay, no, ay, what a maldita madre Get up, Jason Diablo, no me lo pueda agarrar No, no, no Por favor, no Oye, oye, oye Oye, oye Que lo que miran Antes de que tú me mates Oye, oye Antes de que tú me mates Yo te puedo decir algo Oye, oye Antes de que tú me mates Mira, no, no, no Me voy a quedar quieto Pero me voy a quedar quieto Ya creo que Antes de que tú me mates Todos los tigres Están metidos en una casa Los huellas Rive la capa Sí ¡Golita! 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 ¡Déjame! Jason, my boy ¿Qué? Espérate, déjame hablar contigo Oh, Dios No matter what Déjame hablar contigo No, no No hable conmigo No hable conmigo Venga acá Venga acá Vamos a ver una cosa Cuidado 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 del qué Te llevo a la salida Cuidado 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 Mi pierna Te la voy a dar 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 No la veo No la veo Te la voy a dar Pa' no nos iba a meter pa' ya Pa' no nos iba a meter Hijo de la gran puta ¿Eh? Mira lo que me hicieron Mírame mi cara No 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 Te la voy a dar Te la voy a dar Te la bebiste ya Recuerden No vayan That's my boy Hunt them down And make them pay Hay que ir pa' ya loco Hay que ir Oye 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 Se burló El Andy Con esa Wey Andy le dio duro Se burló Se burló Se burló Se burló Ey loco Quedó duro Y no se maten Con su propia trampa La pregunta mía es Es que se me ve raro Parece como que se le chupó el diablo Ok pues Ya tú sabes Malito Mete mano Mira Dos mitad de ellos Dos mitad de ellos Ya tú sabes Malito Suerte loco Ya tú sabes Bye bye Thank you Bye bye Oh man Tengo que encontrar Los otros ¿Cuál logras? Es capaz Buena buena Tengo el mapa Es super De suma importancia Que tú tengas el mapa Ayuda Ven 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 Por aquí Por la ventana Tírate ven Corre Ven por aquí Por la ventana Ven ven Tírate por la ventana Que el tipo está afuera Ayuda Tírate por aquí ¿Cómo dentro? Espera ahí Diablo Para ti te de hueván feo Déjame ver si yo tengo algo Para curarte Bueno Tú lo tienes Tú lo tienes Cuidado con la grampa Ey ey Ay mi madre Hombre el diablo Oye déjame yo cruzar yo solo A la casa de allá al lado A ver si hay vainas Ay mira Hay que buscar Se las bien a uno Voy a ir Hay que buscar Hay que buscarla Pues este maldito mongolota Lo está loco Está coger solo A todos mataré Angélica Yo soy Yo soy su tío Yo soy tu tío Angélica Me sacaré la piel Cerra Cerra la puerta A todos mataré Hay un galón de gasolina Ahí lo cogemos Arrupe Todos mataré Ábreme esa puerta Aquí ve Hueseta Yo me lo quito Fuerto Dale Tranquilo Yo me quito Te voy Y ahora ven acá Mi amor Ven acá Ven acá Chiquichico ¿A ti no te han dicho Una cosa? ¡Cállate! ¡Diablo! ¡Vama! 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 ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? No, no Espérate por favor Yo soy tu tío Yo soy tu tío Yo soy tu tío ¡Diablo! La bengala no se tiró Chá Sacan el montón No se tiró La bengala no se tiró ¡Holy shit! La bengala no se tiró No se tiró Habla tú solo No se tiró No, porque yo soy un loco ¿Verdad? Ay, pero Yo no te estoy... Yo no te estoy... Yo no te estoy... Yo no te estoy viendo aquí A la puerta ¡Oh! 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 ¡Mete! Para que tú vaya... ¡Ay Dios mío! ¿Él se fue? ¿Él se fue? ¡Él se fue! ¡Él se fue! ¡Él se fue! ¡Señora! ¡Señora Isa! ¿Estás por ahí? ¿El pan me cogió el loco? ¡Señora Isa! ¡Ven acá! ¡Ven acá, ven! ¿Dónde estás? ¡Ah! Porque hay otra gente aquí ¡No! ¡Es que hay dos! ¡Es que hay dos aquí! ¡Ah! ¡Mira uno ahí afuera! ¡Es que son dos! ¡Sí! ¡Ven! 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 ¡Ya ve! ¡Ay! ¡Ay hombre el diablo! ¡Ven acá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven! ¡Ah! ¡Este va a matar solo! ¡Ven acá! ¡No me dejo! ¡No me dejo! ¡No me dejo! ¡No me dejo! ¡Ah! ¡Pero que son locos! ¡Pero que son locos! ¡Aaah! ¡No me dejo! ¡Ah! ¡No me dejo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Maldita lo que te del fuego! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Loco me mató! ¡Me mató de loco! ¡No! ¡Loco! ¿Eh? ¿Qué? ¡Ay alguien vio! aquí adentro hola qué está me desangré loco watts como loco no oh puede ser la viven acá está la primera hora why won't you fucking die ya me mató el grave loco, le di a un maldito copetado, si no se murió. Tú quieres que te tranques, tú quieres que te tranques, tú quieres que te tranques. Te voy a tranco ahora mismo, te voy a tranco ahora mismo. Venga pa acá. ¿Así te gusta? Venga. Vámonos, vámonos, vámonos. Venga, 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 pídeme perdón, pídeme perdón, pídeme perdón, pídeme perdón, dime que soy tu padre. Arrodíllate ahora, que lo guámete ahora, venga pa acá, venga pa acá. En la cabecita. Me lo tumba. Pero, güey, güey, güey. Si me dejas matar ahí, si me dejas matar ahí, sé que quiero. ¿Cómo quieres morir? Subete. ¡Diablo! 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 El internet mío te ha vuelto una mierda, loco. He vuelto una mierda que está literal. Carlos 2234 creo que hay mucho lad, loco, verdad. Yo creo que por el lagueo no puedo, no le voy a dar GTA, pero... Muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Como dijo Vladimir, una p***a y a dormir. Buenas noches, muchísimas gracias a toda esa persona que se pasa.